¿Qué es la técnica de silaje de planta entera de maíz? Donde se ve la máquina de trabajar, el momento de cosecha con técnicos especializados y luego una reunión teórica ya en la colonia Basualdo donde técnicos de la experimental de Chascomús dieron toda su experiencia en estos temas. La concurrencia fue aceptable, más de 60 productores y bueno, creo que es un acierto de continuar este tipo de actividades conjuntas no solamente como para aprovechar los recursos estatales que se aprovechan en mejor medida sino todo este bagaje técnico de experiencias y de herramientas que le pueden ser útil al productor en esta nueva etapa de producción en el país. Lo que hemos notado es que la demanda de esta técnica en los últimos meses se ha incrementado. Ahí denota también la sensibilidad del sector privado en ser dinámicos en la respuesta cuando hay políticas de acuerdo a un desarrollo de exportación y un desarrollo distinto de lo que es la ganadería. Trataremos de trabajar todas estas cadenas como cadenas en este caso cadenas de ganado y carnes con temas alimentarios, temas de sanidad, temas económicos temas de promoción, temas de agregado, de valor pero siempre identificando las cadenas como un ente. Esta ha sido la primera, creo que todas las instituciones estuvimos contentos con esta realización y continuaremos con este tipo de charlas y transmisión de experiencias para que los productores les puedan ser útiles.